Derivado de la implementación o la posible implementación de este estado de calamidad que entraría en efecto el día domingo, los puestos de vacunación masivos estarán cerrando a las 8 de la noche. 8 de la noche, esto con el propósito de permitir que las personas que asisten a vacunarse tengan todavía tiempo suficiente para retornar a sus hogares sin problemas. Gracias coronel Rubén Tellez, ya lo saben entonces, según lo que da a conocer el propio vocero del ejército que habían estado atendiendo tanto en Mariscal Zavala, en el campo de Marte y en la Guardia de Honor hasta la medianoche, se debe restringir esta situación a las 8 de la noche, precisamente como lo explicaba el vocero del ejército, para que las personas puedan volver a sus hogares y velar por el cumplimiento de la restricción de circulación a partir de las 10 de la noche. Entonces el nuevo horario va hasta las 8 de la noche, siempre habrá vacunación nocturna y se espera que el fin de semana muchos puedan vacunarse, mañana están habilitados según como veíamos también los nueve centros en las diferentes ubicaciones durante el fin de semana.